Hoy hemos subido al Consejo Deliberante un expediente para que lo analicen. Son ustedes, los concejales, lo que tienen en su poder la decisión de la erradicación del basurero a cielo abierto, tanto de Saldungaray, Ventana, como el de Torquín. Con una inversión de casi 15.700.000 pesos, 11.600.000 y monedas, no me acuerdo bien el pico, es un préstamo que nos va a dar economía a 4 años de evolución, a los 4 años, con una tasa de interés no superior al 12% con pago de intereses semestrales. Un regalo, en los tiempos que hoy vivimos, ¿no? Cualquier crédito que vayas a sacar en cualquier entidad bancaria, no baja del 40%. Es un gestionado después de la visita a la Gobernadora. Se lo plantee como se lo veníamos planteando. Teníamos iniciado por la gestión anterior un proyecto en el 2013, donde había una inversión de 7.300.000 pesos, que se ejecutaron 2.400.000. Bueno, nosotros vamos a continuar con ese proyecto, cambiando algunas cosas. Para que tengan una idea, por ejemplo, se va a terminar, se va a trasladar la planta de reciclaje al esqueleto que han dejado entre Ventana y Saldungaray, se va a terminar, se le va a agregar un alero, se van a comprar dos palas cargadoras, tal licitación que no está dentro del proyecto, pero sí se van a hacer con recursos propios, tenemos un camión, una batea con un tractor, por alrededor de 2.300.000 pesos, pasamos el pliego licitatorio, eso se va a comprar para que todo lo que sea húmedo se traslade al relleno sanitario que se va a hacer en las tierras del aeroclub, donde lo primero y primordial que tenemos que empezar a hacer es el traslado del aeroclub a las tierras compradas por la gestión anterior, esas 50 hectáreas donde la DIPAC o SPAR, que era antes, y esperemos que eso funcione porque quedó terminado en la gestión anterior, el tema de las bombas para alimentar los aviones hidrantes, y dar de una vez por todas finalizada. Yo llevo 35 años de democracia, en el 83 voté por primera vez, y cada elección que había el tema era basurero a cielo abierto. Esta gestión de gobierno, que para algunos es la peor, gracias a Dios, se va a terminar con esa polémica porque nadie la llevó a cabo, se va a terminar con esa solución que necesitan todos los vecinos del distrito, porque esto es para todo el distrito, y la va a ejecutar este gobierno pésimo.